Y gata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Y gata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí no estás muriendo, que tus lágrimas no faltan. Y gata, no me digas que me adoras, que te nota que en tu labio ya no hay nada que no puedas, o sea esa boca. Por eso ahora yo te quedo en fe, porque te acuerdas de mi cariño. Una es la hora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire en sufrir. ¡Ay, ay, 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 gata! Si no me digas que me quieres, no me extrañas mis palabras y mis besos, mejor que me digas que te hicieras que soñaras. Y gata, no te olvides que te quiero, que te puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y no mirarte. Y gata, aunque quieras tú de llame, no recuerdo de esos días de la noche tan oscura, que jamás podrás borrarte. No me digas que me quieres, que no logras que me extrañas, ya no te creo nada. Por eso ahora yo sé que me dices, porque te acuerdas de mi cariño. No me importa si lloro un poquito, porque te acuerdas de mi cariño. No vengas para decirme, que tengas compasión de ti. Y vienes luego a decirme, que quieres estar lejos de mi cariño. Te pido que no regreses, si no es para darme un poquito de amor. Te pido que no, un rico podré mi cariño, que un día no flora. Y gata, no me digas que me quieres, no me digas que me olas, que me amas, que me callas, ya no te creo nada. Y gata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin ti me estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, mi desprecia, mi palabras y mis besos. Por favor, hoy no quiero darte daño, por favor, ahora que no quiero lastimarte y humillarme. ¡Gracias!